Ambientada en los años setentas, Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón, basada en la historia de una familia de clase media, es el regreso anhelado del cineasta a filmar en México. El regresar a filmar a México, para mí, pues fue una necesidad, y una necesidad de un comezón que ya llevaba años. Siempre ha habido planes de regresar y siempre se me ha cruzado algo en la vida. Y al regresar en este proyecto en específico, fue algo muy, muy personal, porque hicimos una película, regresé para que hiciéramos una película que sucede en 1970, 1971, en la Ciudad de México mayormente, y que tiene mucho que ver con elementos y vivencias de mi infancia. Esta película, al la Ciudad de México ser un personaje, nos confrontamos con una Ciudad de México absolutamente cambiada, cosa que sí nos angustió en un inicio, pero logramos sacar esta película y la logramos sacar aquí. Pese a los retos y dificultades a las que se enfrentaron para hacer esta película, que espera sea estrenada el próximo año, para el ganador del Oscar en 2014, significó cumplir un sueño personal. Yo tomé la decisión de utilizarla para regresar a México a hacer la película que he soñado hacer, además con los recursos y como he soñado hacerla también, con los recursos que he soñado. Entonces una cosa que invertimos fue tiempo, el rodaje fue muy extenso, por ejemplo, pero fue parte del aprovechar también este momento y en vez de seguirme por la gente industrial, pues regresar a lo que es mío. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Enrique Romero. Notimex.